muy buenas todos como siempre bienvenidos a un nuevo y sensacional vídeo una noticia totalmente breve pero sin duda enriquecedora y luego después una excelente recomendación para tu sistema un vídeo que estoy publicando ya un poco tarde pero sin duda debes de conocer esto de antemano te destaco que no te pierdas por nada del mundo el vídeo del domingo de las windows news porque hoy voy a estar destacando todo lo acontecido de esta filtración de windows 11 y a partir de ello todo lo que se derivó en cuanto a los requisitos que ya son totalmente pues ahí filtrados y liberados y bueno más y más y más noticias que han salido después de la filtración por una parte quiero destacar esto que un archivo de claves de windows 11 da a entender que los usuarios de windows 7 windows 8 y windows 10 podrán actualizar gratis al nuevo sistema y es que si a partir de que se dio esta filtración bueno se fueron recopilando más archivos y déjame decirte que los de windows leire pudieron comprobar ahí un archivo un análisis del pk confit en el cual contiene los archivos de configuración necesario para instalar windows 11 a partir de los sistemas operativos antes mencionados una vez que quieres instalar lo que es el nuevo windows obviamente necesitará recurrir a windows update y ya debe de tener windows 7 windows 8 windows 10 o herramientas de media credit tool para proceder a actualizar lo que es el sistema es lo que se apunta es la gran revelación por supuesto como todo lo que se ha expuesto a partir de la filtrada toda esta información está condicionada por la posibilidad de que microsoft cambie algo antes de su lanzamiento oficial pero lo que se sabe es como he dicho product gate config raider el lector ahí de archivos de configuración para poder instalar windows ha revelado todo esto y sin duda se destaca que será una actualización gratuita para pues versiones de sistemas operativos que son totalmente antiguas así es que obviamente hay que sacar lo que para windows vista esto no está disponible y bueno sin duda pues te permitirá poder actualizar así como lo hice en su momento windows 10 con windows 7 y windows 8 pues mira será lanzada por un breve tiempo como una actualización free así es que dicho esto vamos a pasar ya a la excelente recomendación y por qué no obtener por qué no dímelo tú por qué no obtener una licencia de windows 10 que sea certificada totalmente legal totalmente validada que sea totalmente original con nuestros amigos de cdk offers líder patrocinador de este canal y bueno ya sabes los enlaces siempre te lo destaco abajo hay una descripción encuentras todo tipo de licencias todo tipo de licencias totalmente certificadas es muy fácil muy sencillo como ubicar lo que es el windows 10 pro que te dejo abajo en la descripción el link y mira no te preocupes absolutamente de nada porque este precio pues burla lo porque te registras y aplicas el código de descuento exclusivo que siempre te dejo en descripción ahí por ejemplo le das en adquirir mts 20 vamos ya lo aplicamos aplicamos y podemos observar la magia y que nos rebaja a 16.06 así es que ya lo sabes aplicando el código de descuento exclusivo mts 20 vamos a darle aquí en adquirir ahora para que los métodos de pago que son totalmente confiables con cdk offers paypal faster pay si tienes un wallet con bitcoin totalmente funcional la transferencia de banco así es que ya lo sabes este pues ahí eliges tu método de pago dicho todo eso pues ya procedemos a efectuar lo que es el pago y ahora sí nos vamos directamente a lo que es el user center donde podemos encontrar básicamente ahí lo que es la licencia que has adquirido de una manera fácil si totalmente se altera el número el número de registro que ahí te lo advierten lo que es el número de clave es muy importantísimo y ya simplemente darle en configuración porque en la parte donde nos ubicamos en la actualización y seguridad en la parte de activación pues mira ahí de una manera fácil podemos darle clic ahí a lo que es la licencia aquí por ejemplo me faltan algunos caracteres vamos a escribirlo correctamente escribiéndolo correctamente una vez que sea totalmente fiable le vamos a dar aquí en el siguiente no lo dice y tal cual que podemos activar windows para que de esta manera disfrutemos una experiencia enorme óptima y sin interrupciones y una vez dándole clic ahí en activar se reinicia lo que es tu sistema te aparece ahí que windows está activado con una licencia digital vinculada a tu cuenta de microsoft así es que es importantísimo aplicar lo que es este proceso te remueve la que tengas fake por esa totalmente certera totalmente original así es que te voy a estar dando esta excelente recomendación de poder adquirir una licencia de windows 10 de manera totalmente fácil y sencilla o poder también adquirir incluso te voy a estar dejando los enlaces de office 2016 profesional plus la clave totalmente global aplicando también el código de descuento básicamente lo mismo ahí lo aplicas también por ejemplo office la versión 2019 en 2016 2019 puedes adquirirla si tiene cierto que el precio está enorme aplicando el código de descuento exclusivo pues mira se te reduce prácticamente a nada así es que es importantísimo poder ahí tal cual adquirirlo ya lo sabes debe estar dejando todos los enlaces abajo ahí en descripción aplica lo que es el código de descuento exclusivo ahí lo estamos viendo así es que finalmente todo lo que ya estuvimos viendo de agregar los métodos de pago y usar center aplicarlo ahí las instrucciones también te llegan a tu correo en el caso de office 2016 y office también 2019 así es que ya lo sabes de igual manera enlaces abajo en descripción y también ahí en lo que es el comentario fijado tenemos una cita el domingo con un vídeo muy especulativo muy interesante me despido así recuerda suscribirte este canal activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro vídeo más de todos fuera peace out